hola freepers y bienvenidos de nuevo a un vídeo para este canal hoy les presento the last of us parte 2 la edición especial es un unboxing que estaba preparando de hecho este es un regalo que me hicieron estoy muy contento realmente estoy emocionado de presentarles lo que contiene para empezar pues es la única diferencia o la principal diferencia que tiene con la edición estándar es que tiene un steelbook y un libro de arte en físico incluyendo contenido adicional que eso se los este presentaré un poquito más adelante vamos a continuar con el unboxing muy bien lo primero que vemos es el steelbook realmente el steelbook es muy bonito podemos apreciar la imagen de la foto de el y también del otro lado una imagen pues de una mujer misteriosa no me atrevería a decir que es el y hasta que no juegue el juego pero parece ser ella o alguien que conoce y en el interior vemos dos discos que es el disco base para instalar y el disco para jugar y de este lado vienen los códigos que ahorita les comento que es lo que contiene es el steelbook y el libro de arte en el libro de arte podemos apreciar pues que realmente es un libro de pasta rígida es pues es muy bonito realmente me gustó mucho estuve ojeando lo hace rato tiene en los paisajes del juego tiene algunas este posturas podemos apreciar algunas armas específicas no por ejemplo aquí trae un machete el y se ve bien mala aquí por ejemplo anda con un perro y se ve bien y cosas así no ya saben que este tipo de libros de arte pues te presentan pues algunas posturas algunos paisajes armas no sé cómo un poco interacción que hay hay pues varias cosas si quieren que hable un poquito más al respecto de este estilo bueno de este libro de arte pues ustedes me pueden comentar y decir no pues quiero saber o verlo todo completo este es el libro de arte incluyendo en la caja también vienen unos códigos que son para mejorar la capacidad de municiones este también puedes hacer un manual de entrenamiento para crear elementos y puedes reclamar contenido especial que son seis avatares para playstation network el tema dinámico y banda sonora digital también incluye un mini libro digital no sé si es precisamente este ya les estaré comentando si es el mismo libro o es diferente pero incluye un librito digital a comparación del deluxe o de la versión deluxe que es en digital nosotros tenemos pues el libro de arte como tal y el steelbook que realmente pues a mí que me gusta un poquito este tipo de cosas como más artísticas pues realmente pues me gustó mucho y era lo que quería no no compré la versión de coleccionista precisamente porque pues la estatuilla que venía de él y pues no se me hizo bueno no fue de mi agrado sin más por el momento freemers yo creo que hasta aquí lo dejo es un vídeo muy cortito espero que les guste que espero ver sus comentarios voy a hacer un directo al rato de este mismo juego para que ustedes lo lo conozcan si quieren verlo y todo pues ahí estaremos espero sus comentarios que se suscriban que le den a like y comenten compartan eso me ayudaría muchísimo y pues sin más por el momento nos vemos la próxima muchachos cuídense mucho y tengan un muy buen día adiós y Gracias por ver el video.